Arranca los competidores del Sir Shackleton State, ahí tiene una mala partida, le dieron en la partida al caballo a Shaq Diesel, se queda último, saltar rápidamente Legacy Eyes a tomar la punta, ataca a vivir con alegría y por la parte externa Oscar Eclipse a tratar de buscar el primer lugar, en el cuarto aparece el Long Ranch Toddy, luego trata de movilizarse a Implementation, junto a este lo viene haciendo por la parte externa Tidgin, entre ellos viene apareciendo Dreaming of Kona, penúltimo para Shaq Diesel y se quedó el 9 Tough. En la última colocación, 22-1, el primer cuarto de milla, Legacy Eyes está adelante, dos cuerpos de ventaja, sobre Oscar Eclipse que están peleando allí con vivir con alegría, en el cuarto mejor a Tidkin, en el quinto por la baranda aparece el Long Ranch Toddy, luego trata de acercarse por la parte externa del caballo Dreaming of Kona, otro que lo viene haciendo por la parte de sendada de la cancha es el caballo Tough, dejando en el penúltimo a Shaq Diesel, Implementation se quedó en la última colocación, 44-4 para la media milla, se defiende Legacy Eyes, ataca a Oscar Eclipse por la parte de sendada de la cancha, en el tercero vivir con alegría, en el cuarto mejor a Dreaming of Kona, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, pardomina Legacy Eyes, sigue la presión del caballo Oscar Eclipse, en el fondo mejor a Implementation, con fuerza por la parte externa, está desplazando Oscar Eclipse, tendrá que contener a Implementation, que corre mucho por la parte de sendada de la cancha, Oscar Eclipse está adelante, Dreaming of Kona, Implementation contra el puntero, pero tarde, ganó el seis, Oscar Eclipse! Segundo, Dreaming of Kona, tercero Implementation, cuarto, vivir con alegría!